Estoy a punto de empezar a grabar un video, por eso estoy toda pomposa, no sé cómo se llama la palabra, miren, miren, todas las luces tenemos, pero el anillo que me voy a poner con esto, verdad, miren cómo está negrito, ustedes no ven, se nota, se nota, a ver, voltearlo más hacia acá, exacto, está negrito, no está brillosito, plateado como esto, verdad, entonces me acaban de dar una receta, un tip de cómo quitarme y quitarle a la plata en un segundito cuando está negra, así, negra o está, o sea, cómo limpiar anillos de plata, vamos a ver si es verdad, porque nunca le he hecho, esas recetas que te dan por teléfono, me dijeron que ponga agua caliente, que le eche bicarbonato de eso, ay, eso no irá a explotar Carolina, no, 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 cómo se te ocurre María, a ver, a ver, y que haga esto bien calientito, vamos a ponerlo por acá, y que ahora, sencillo, lo dejo caliente, lo que no sé, que no me dijeron, si echo el anillo, mientras eso está hirviendo, se eche hirviendo, ¿qué dice la gente? Tengo miedo María, tengo miedo, mira, mira, Eloisa dice que llame si preguntes bien, espérese, mira ahí, vamos a echarlo ahora, espérese un momento, vamos a echarlo para acá, es más, ya esto está caliente, yo voy a apagarla, ok, y echamos el anillo ahí, vamos a ver si es que sale blanquito, es capaz que se rompe la piedra y todo, vamos a ver, ay, 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 vamos a ver, ay, será que no era tan caliente, bueno, ustedes, vamos a ver si esto sale blanquito, vamos a ver si la receta, si sale bien plateadito, se está blanqueando Carolina, María, si sale bien plateadito, que compartan el video, comparta el video, porque mire, lo único que usé fue agua y baking soda, bicarbonato de soda, para que sus prendas se le pongan plateaditas y se han puesto negras, vamos a ver, que estoy a punto de grabar un video, y cuando fui a ponerme el anillo, dije, Dios mío, pero ¿y dónde ha salido este anillo? Pero yo sí lo veo más, o sea, yo sí lo estoy viendo como más, o será producto de la luz, no, eso sí está, mirelo ahí en la luz, sí, se ve más brillocito, necesito verlo de frente, como lo mostramos ahorita, bueno, pues espera ese momento, vamos a buscar un pañito, vamos a buscar un pañito por aquí, un pañito, ay, María, están diciendo que qué vas a grabar, que estás tan linda, Mira, gracias, ustedes están lindos, voy a hacer un video, eh, que es para el mes internacional de la mujer, así que decidí vestirme de blanco, que bella, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿cuál te quemas? Vamos a ver, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad que esto blanquea, ¿qué dicen ustedes? Quedó blanquito, Carolina, ¿cómo tú lo ves? Muéstrame, muéstrame, espérame, lo enfoco bien, yo lo veo más brillante, María, ¿qué dices? ¿Quedó? Espera, espera, déjale, ¿quedó? ¡Ay, está caliente, espérate! María, sí quedó más brillante, de verdad que sí, o sea, que nos diga la gente, espérate que se ve un poquito, ahí ya se ve bien, yo lo veo más brillante, yo lo veo más limpio. Ah, tú lo ves más brillante, yo también, eso que no lo dejé mucho rato, díganme ustedes, ¿cuál es la receta que saben para blanquear las prendas plateadas o las prendas de plata? Anyway, quise prender la cámara y compartirlo porque parece que sí funciona y usted también lo puede usar, mire lo blanquito que quedó, así que compártelo para que pueda limpiar sus prendas también. Chao, 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 wow, quedó buenísimo.